O sea, que son viejas, pues como que pa jalear esas madres... Chico, chico, chico. ¿Hay alguien que esté aquí enfrente de todos nosotros que diga, esos weas son unos pendejos que quiero yo demostrarles cómo se gritan? ¿Hay alguien o con esto nos quedamos? ¿Tú te pones? ¿Así muy chile? ¿Ok? Vamos a ver. Grítame algo súper mexicano. ¿Y tú ya sabes cuál es el grito mexicano? Parecido acá, mi gallo. Suéltala. Vaya, vaya. O sea, ya podemos estar del otro lado. A ver, compadre, ¿tú tienes voz? ¿Tú tienes voz? Vente, compadre. Es que está muy lejos esa madre. Tú tienes la intención de gritar, pero no te dejes atrás, esto, weas. Grítame otra vez, chico. Ya más o menos ya supo de qué se trataba. Dijo, yo venía por el bicho. ¿Pomo? Suéltala, compadre. Grítale. ¡Arriba México, cabrones! A ver, ¿cuál es el otro que se hagan subido? Vete. ¿Ya? Nada más con eso. A ver, vamos a trabajar. Ven, 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 ven. Es que les me hacejo porque aquí sale la luz y ahí se ve la cámara. Ahí se sale en YouTube mañana. A ver, dime entonces el grito mexicano. Dice... ¡Arriba, baja California, cabrones! A ver, ¿cuál es el grito mexicano? A ver, ¿cuál es el grito mexicano? A ver, ¿cuál es el grito mexicano? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Ok, ahí se va. El grito de perro, prohibido.